Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Ni mesas de adores No quiero una caja Que valga millones Lo único que quiero es Que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada La muerte de un pobre La muerte de un pobre Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida En las cuatro esquinas De mi sepulsura Como agua bendita Que rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada La muerte de un pobre La muerte de un pobre